Bueno, han metido al medio a Farideh Raful y han sido sus aliados, porque como ustedes bien sabrán, Farideh Raful ha actuado en algunos casos como a permitir y darle total libertad al movimiento reconocido en protestar frente al Palacio Nacional y a los sectores nacionalistas cuando protestan entonces la Plaza de la Bandera se la ponen difícil, pues ha actuado más como una ministra de Interior y Policía de la ONU que de República Dominicana, sin embargo ahora la ONU la ha metido al medio a ella y por supuesto al director de la Policía Nacional, Guzmán Peralta, que yo no me acostumbro al director, porque se portan siempre como jefes, el jefe de la Policía Nacional. Entonces, ¿qué está pasando? La ONU ha dicho hace par de días, ha denunciado, que claro hay un tráfico fuerte de armas para las pandillas haitianas que vienen por Estados Unidos, pero las municiones para esas pandillas se están entonces abasteciendo, dice la ONU, o de municiones que ven de la República Dominicana. ¿Y qué pasa? Muchas de esas municiones tienen la verdad, la identificación, nada más y nada menos, que de la institución dominicana Policía Nacional. La han metido al medio, Farideh, han metido al medio por supuesto al jefe de la Policía y ellos entonces dan una rueda de prensa diciendo que sí, que ellos estaban al tanto y que sí, que hicieron una suerte de pesquisa y que prácticamente esto que ha denunciado la ONU fue porque ellos mismos hicieron el trabajo de denunciarlo. obviamente fue una rueda de prensa, fue una movida reactiva, solamente reactiva y esto demuestra una vez más cuál es el empeño que tiene la ONU de siempre darnos muy duro con el tema de Haití, por supuesto, siempre con el tema de Haití y donde quiera que se cuelen esos cabos sueltos que denoten complicidad y denoten de alguna manera las ventas ilegales, tráfico ilegal de cualquier cosa que pase por la frontera dominicana, del lado dominicano hacia Haití, que pasan, porque no estoy diciendo que pasan, claro que pasan, por supuesto que sí, pues van a darnos duro con eso. Pero lo que me llama mucho la atención es que Farideh Raful la ha metido al medio siendo una aliada. Eso es la verdad que me ha llamado muchísimo la atención y quiere decir que en este conflicto que tiene la ONU con República Dominicana a favor de Haití, pues no importa, los empleados de turno tienen que hacer el trabajo porque así se sienten ellos, que su gente, sus satélites en el gobierno no están funcionando y esta es una muestra palmaria de ello. Bueno, mira, la ONU tiene ya tiempo haciendo esta investigación y yo recuerdo que hace exactamente un año, porque fue en octubre del año 2023, donde la ONU pues alertó de que aquí en la República Dominicana le estaban pasando armas a Haití, que Haití tenía dos vías de conseguir, o sea, a las bandas haitianas, especialmente a la banda esta de los 400 Mawoso, que tenían dos vías de conseguir las armas, que era una vía directa comprarla en Estados Unidos, que de hecho le salía mucho más barata, pero que la otra vía era comprarlas a dominicanos, ¿no?, que traficaban con armas. Aquí siempre se ha traficado con armas, los dominicanos siempre en la frontera han vendido armas a Haití. Obviamente que con este conflicto ahora y la necesidad de las bandas haitianas de tener más armas, pues el negocio es mucho más lucrativo. La ONU, con su comisión que tiene allá en Haití, detectó que muchas de esas armas venían de traficantes dominicanos y alertó esto y eso salió en la prensa y todo. ¿La policía qué hizo? Absolutamente nada. La policía no hizo nada. Entonces, hace un par de semanas... Ya saben vos que no hizo nada. Ya. Hace un par de semanas entonces, la ONU dice no solamente es que los dominicanos le están facilitando armas a las bandas haitianas, sino que las municiones que esas armas están utilizando están inventariadas de la Policía Nacional Dominicana. Ahí es donde entonces, ahí sí, la policía, güey, porque ya es demasiado hola. Ya la ONU identificó que están saliendo del Palacio de la Policía las municiones. Ahí es donde Faride se presta para esta falsa. Falsa. Y con esta falsa. Y lo interesante... O sea, para la falsa de decir, ah, no, sí, nosotros, nosotros, porque en las ruedas de prensa no habla de la ONU. Dice, nosotros sí, tenemos tiempo y abrimos esta investigación sin precedentes. Ningún de qué precedentes del diablo. Lo sin precedentes de la investigación que ellos abren, señora, lo sin precedentes es que estén sacando municiones de la Policía Nacional para venderse las pandillas haitianas. Eso es lo trascendental aquí. No es que ustedes hayan abierto una investigación cuando obviamente es falso, que ustedes no abrieron nada. Ustedes sencillamente tuvieron que reaccionar ante ya la denuncia pública de la ONU. Y además, llama mucho la atención que en esas ruedas de prensa de Faride con el jefe de la Policía, pues no se habla de quiénes son los procesados. No hay nombres. Porque cuando conviene, salen los nombres de los culpables de una vez, en muchísimos casos, los responsables. Y los presentan a las cámaras. Y hasta los presentan a las cámaras violentando sus derechos. Pero están presentando a la gente que trafica con haitianos a las cámaras. Exactamente. Le mando una fotografía en el público. Los manda a los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación. Señores, es lo mismo. O sea, uno que trafique un haitiano para acá y uno que le esté vendiendo armas dominicanas y municiones dominicanas. Es otro traficante. Es un traficante también. Además. Más peligroso. Y más peligroso. Además, la excusa de ellos es decir, no, porque la investigación está en curso. Pero bueno, vamos a ver. Si ya ustedes lo sometieron a la justicia, al Ministerio Público, se supone que ya ustedes hicieron toda su investigación. Y por eso lo están sometiendo al Ministerio Público. Porque no me digas tú a mí que usted agarra a un traficante de personas, ¿verdad? Y inmediatamente lo agarra, lo presentan a las cámaras y le tiran su foto y lo hacen famoso. ¿Usted no ha tenido tiempo para investigar si ese señor es culpable o no? ¿No ha tenido tiempo? Lo agarró inmediatamente, le tiraron una foto y están haciendo propaganda con eso para mandar el mensaje a la población de que el presidente de la República sí está combatiendo el tráfico de ilegales aquí en la República Dominicana. Ah, pero con esto, que supuestamente usted tiene meses en una investigación y que ya tiene todo resuelto y que ya lo sometió al Ministerio Público, ¿qué más tiempo tiene usted, qué más tiempo necesita usted para presentar a esos individuos y hacer el espectáculo que siempre nos tiene acostumbrado a hacer con Pesqueira, ¿verdad? Con su pizarrita diciendo cómo pasaron los hechos. ¿Recuerdan el asalto al Banco Popular? Ahí de una vez dijeron nombre y todo. Claro, de una vez. Y a estos tipos... Y violentaron los derechos de los muchachos que hicieron el asalto, lo presentaron en cámara y todo. Y a estos tipos, estos policías, ah, no, no podemos violentar el proceso porque vamos a contaminar. Pero ¿a quién es que le están viendo la cara de estúpido? Están metidos unos grandes. Están metidos unos grandes ahí. En el año 2023, a uno advirtió de eso y no hicieron absolutamente nada. Ni Chú, ni esta señora que entró ahora. Sí, sí, sí. Este es el precedente. Y además, te voy a decir algo, Maracayo. Y sale nuevamente el nombre de los 400 mavosos. Los 400 mavosos tienen mucho poder precisamente por la zona fronteriza con República Dominicana. Es un rayo de operación que esa zona ya lo dominan ampliamente. Y fue uno de los 400 mavosos, si mal no recuerdo, ese que ejecuta, ese que luego ejecutaron del otro lado, que encontraron en una instalación inclusive de una institución del Estado, en una provincia fronteriza. Lo agarraron ahí violentando algo, huyendo. Lo entregaron y del otro lado la gente supuestamente lo ejecutó. Pero recordemos que había una banda de haitianos que se vestían de militares, se hacían atracos en Santiago, que apresaron. Uno de ellos, si mal no recuerdo también, era miembro de los 400 mavosos. Entonces, hay una relación muy peligrosa con este tema de los 400 mavosos. Y ya como, mira dónde escala, con venta de municiones desde dentro de la Policía Nacional. Pero también hay algo que a uno a veces se le pasa. Oh, ¿y quién es el empresario más rico de Haití actualmente? Gilbert Villio. Gilbert Villio, que es el presidente de GV Group, que aquí tiene la empresa de combustible y también de estaciones de gasolina de Texaco. Entonces, ese señor ha sido sancionado por Estados Unidos y por Canadá, precisamente acusado de financiar a las pandillas. Ah, bueno, a la relación. ¿No entiendes? Ese señor que tiene un asiento en el Palacio Nacional. Villio, Villio que tiene funcionarios de alto nivel en el Palacio Nacional. Villio que, junto a las familias de Haití, la mayoría, ¿de qué ascendencia son? ¿Árabe? Estamos hablando, señores. No te rías. No, no. Porque estoy diciendo serio. No, yo sé que es serio. Es muy serio. Lo que estoy diciendo es muy serio. Cuidado. Cuidado. Porque es a través de la ONU que se está hablando. Pero todo este tipo de cosas se la van guardando. A este gobierno. Fíjense bien. ¿Cómo es que dice la canción de Juárez? Fíjate bien donde pisa. Fíjate cuando camina. No vaya a ser que una mina te devarate los pies. Entonces, fíjense bien que el ONU no está para galletitas. De repente, ha ganado Trump. Y si le cogen con República Dominicana y con su gobierno, con algo que a él no le guste, pues ya saben. Pues ya saben lo que le puede pasar. Ahora, esto en cualquier otro país significaría la renuncia del jefe de la policía o la destitución y el sometimiento del jefe de la policía. Bueno, vamos a ver. Si un jefe de la policía no tiene control del almacén de armas, que es una de las cosas más delicadas que esa institución maneja, pues entonces este señor no está capacitado para estar allí. Y estamos hablando de algo que yo recuerde, señores. A ese año 2023, esto la ONU lo había denunciado. Pero seguramente usted se pone a buscar más para atrás y seguramente va a encontrar noticias de esto. Y ninguno de los jefes de policía que estuvieron ahí hicieron nada con esto. Y este ya tiene un tiempecito allí, ¿no? No puede, no tiene excusa. Y a mí lo que me da es que Farideh Raful se presta para esto y felicita. Felicita al director de la policía por este descubrimiento, por esta investigación sin precedentes. Oh, pero Farideh, Dios mío. Por eso yo te digo, Edwin, que no creo en ninguno de estos tipos, porque son jóvenes, que Farideh es joven, e hija de un político tradicional de la República Dominicana. Raful tiene un apellido como que suena árabe. Diablo. Pero, Edwin, pero... Todos los camines conducen aquí al Líbano. Dios mío. Pero, oye, la verdad, la verdad, que es una decepción muy grande lo de Farideh. Lo digo honestamente porque Farideh, uno por lo menos cuando trabajaba en la emisora, en la emisora donde ella tenía el programa, en la nota, uno la veía, una chica fable, recordaba los nombres de todos, sí, recordaba los nombres de todos. O sea, tenía esa calidad, o tiene, supongo que la tiene todavía, esa calidad humana, esa empatía. Y luego tú ves que llega al Congreso y como comienza a descollar, Conchole, esa valentía que mostraba, ¿no? Ese combate frontal contra los desmanes y las barbaridades de los peledeístas, que bien se fueron y bien fueron sacados del poder. Pero, Conchole, esa trayectoria que ha ella recorrido de 2020 para acá es una barbaridad de errores políticos tras errores políticos. Y terminar de esta manera, pues mira, es muy lamentable. Es muy lamentable. Y ella pudo ahorrarse el estar allí en esa rueda de prensa. Por supuesto, ella no tenía que estar ahí. El ministro de Interior Policía tiene que estar en todas las ruedas de prensa que haga la policía. A menos que haya sido una... Una orden. Una orden ejecutiva de que, mira, vamos a resolver este problema. Y tiene que ensuciarte. Tiene que hacerte vocera. Como tú estás fría con la ONU, trata de hacerte vocera y a ver si no bajan un chin el guante. Sacan un chin el guante. Perdón. Podría ser. Bueno, por lo menos... Bueno, por lo menos ella se ve bien, ¿no? Se ve bien en las cámaras. Bueno, sí. Yo prefiero a ella que dé rueda de prensa que el Chu. Sí, sí. Es como la bella la bestia. Yo la semana pasada vi a Chu en un restaurante de la capital. Intimidante el Chu, ¿eh? Sí, sí. Yo dije, ojalá que no me vea Chu, porque como le muevo un par de fuertazos aquí, va ahí, y dice, compañero, o tú un freco, pa, y me da un tablazo. Sí. Hasta bajé un poquito la cabeza, sí, porque el compañero Chu es intimidante, tú sabes. Sí. Da miedo, da miedo. Da miedo, sí. Da miedo. Bueno, señores, esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, eso es Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión, y también nos pueden ver en una amplia red de canales de cable del Cibao Central.